¡Suscríbete! 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 ¡But Joello pone en micro! ¡No quiero cuidar su nombre! Yo soy cabrito. ¡Por eso hermanos lo digo para que te duela! ¡Yo te mato con el ritmo y también Acapella! ¡Aplausos gente que os odio escucha! ¡Aplausos gente! A ver... 3, 2, 1 ¡Capone pasa! ¡Aplausos a la Zeta que lo hizo bien! ¡Apoya el número!